Un raro silbido, penetrador y espeluznante comienza a dejarse oír tras los pasos de Juan Hilario. No vale, está pegado. No vale, 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 no vale. Bueno, sí, la gente que me sigue agarraron y me postularon para los premios Pepsi. Qué bueno, ¿y para qué usted quiere ganar eso, pues? Bueno, porque yo quiero demostrar que con trabajo, dedicación y esfuerzo uno puede lograr todo lo que se propone en la vida. No importa de dónde uno venga, con tal que uno crea en uno mismo todo bien. Ese es mi muchacho, tómate una ahí para que refresque esos sueños.